Alta tu cerveza, brinda por la libertad, me vi mente de fiesta, el infierno es este mar. Alta tu cerveza, brinda por la libertad, me vi mente de fiesta, el infierno es este mar. Alta tu cerveza, brinda por la libertad, me vi mente de fiesta, el infierno es este mar. Alta tu cerveza, brinda por la libertad, me vi mente de fiesta, el infierno es este mar. Alta tu cerveza, brinda por la libertad, me vi mente de fiesta, el infierno es este mar. Alta tu cerveza, brinda por la libertad, me vi mente de fiesta, el infierno es este mar. Alta tu cerveza, brinda por la libertad, me vi mente de fiesta, el infierno es este mar. Alta tu cerveza, brinda por la libertad, me vi mente de fiesta, el infierno es este mar. Alta tu cerveza, brinda por la libertad, me vi mente de fiesta, el infierno es este mar. Alta tu cerveza, brinda por la libertad, me vi mente de fiesta, el infierno es este mar. Alta tu cerveza, brinda por la libertad, me vi mente de fiesta, el infierno es este mar. ¡Gracias! ¡Gracias!